El granoso malvado duerme. Cuando se despierta, tiene hambre. ¿Y qué prefiere comer el granoso malvado? Un ratoncito crudo. Así es como le gustan. ¡Bibitos! ¿Estás segura de que es tan malvado? Esta es Celestine. Este es su mundo. El de abajo. En el que se siente rechazada. Y este es Ernest. Esta es su vida. La de arriba. En la cual no se siente querido. Viven en dos mundos opuestos. ¡Allá y enseguida! Pero hoy, todo está a punto de cambiar. ¿Cómo te llamas? Ernest. Yo soy Celestine. Una delicia de principio a fin. Una pequeña maravilla. Soberbia. Una joya. ¿Ernest? ¿Ha sido tú quien lo ha traído aquí? Celestine. Ella no ha hecho nada mal. Meter a un oso furioso en nuestro hogar. No nos tomaremos ningún descanso hasta que encontremos a Ernest. No te preocupes, Celestine. No darán con nosotros. ¡Tachán! Algunos son un ratón. No encajan. Los osos arriba y los ratones abajo. ¿Es eso? Pues sí. Siempre ha sido así. Celestine, anda, vámonos. Venga.